En el día de hoy hemos firmado nuevas incorporaciones al sistema de salud. Se han incorporado nueve agentes al sistema de salud. Un técnico de acompañamiento terapéutico para el hospital de Curralcó, un licenciado en servicio social y un psicólogo para el hospital de Junín de los Andes, dos psicólogos para el hospital de San Martín de los Andes, un licenciado en servicio social para el hospital de Plotier, un licenciado en servicio social para el hospital de Piedra del Águila y un farmacéutico para el hospital de Chosmalal y un enfermero también para el hospital de Añelo. Quiero agradecer y reconocer estas nueve personas, hombres y mujeres, que ya forman parte del sistema de salud público de la provincia de Neuquén y que se suman en la lucha contra esta pandemia. Por otro lado, agradecer al bloque de diputados de siempre, de aquí, de la legislatura de la provincia de Neuquén, cuya presidencia es del diputado Andrés Perecini, que en el día de hoy se han acercado y hemos podido intercambiar, dialogar respecto de la trayectoria, el recorrido y las distintas ideas para en esta lucha que estamos enfrentando a la pandemia del COVID-19. Agradecer todo el apoyo que han brindado, el fortalecimiento, el reconocimiento y el agradecimiento y también estamos dialogando, hemos dialogado con el bloque de Juntos por el Cambio de los legisladores nacionales, los diputados nacionales y también los senadores del bloque Juntos por el Cambio, a quien también agradezco y reconozco que nos hayamos encontrado en el día de hoy para que todo el arco político que está desempeñándose en la provincia de Neuquén y en el país poder encontrarnos como lo venimos haciendo en los últimos días con distintas reuniones y distintos diálogos para demostrarnos que estamos juntos desde cada una de nuestras visiones y opiniones. En la provincia de Neuquén se ha unido el arco político para acompañar el fortalecimiento junto a todo el pueblo de Neuquén en esta lucha contra la pandemia.